Están esperando, está programado con Trabajar Perú. Este local comunal, que usted ve en pantallas, fue culminado hace un año por el exalcalde Francisco Gasco Barreto. Sin embargo, los vecinos del asentamiento humano Las Lomas de Nuevo Chimbote no pueden alquilar este espacio y así poder generar ingresos para su pueblo. Según el secretario general, Jesús Portillo, innumerables veces han solicitado al municipio la inauguración del espacio. Pero los funcionarios, en respuesta, les dijeron que tengan paciencia, pues la obra estaría judicializada. Arquitecto Tello me comenta que están esperando, está programado con Trabajar Perú. Ahorita están, ya están por culminar las obras en San Luis, en Garatea. Según él dice que tienen que acabar esa obra para que pueda pasar acá. Ellos están esperando, ya tienen firmado convenio ya con... ¿Desde cuándo están esperando la construcción de esta obra? Ese ya tiene viabilidad de 2013. Con mucho malestar, informó que, a pesar de que el local Multiusos cuenta con Uciagua, solo estaría sirviendo como punto de reunión. Claro, de reunión, reunimos ahí es en la puerta, ahí es adentro, cuando hay mayor capacidad. Yo sé que la gente viene en mayoría, hacemos adentro, en el local, adentro, ¿no? Pero si vienen pocos, lo hacemos afuera. Ese es el problema que hasta ahorita no podemos utilizar con nada, también, formalmente. Vale precisar que la ejecución de la obra estaría valorizada en más de 928 mil nuevos soles. Gracias. 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 Gracias.